Todos con las palmas arriba, todos con las manos ahí Los vagos andando y las bielas rodando Porque aquí llegó, la crucia de barrio DJ Tauro Minix Para fuerte un montón, la vacancia llegó, la vacancia llegó Ay, qué linda que está, ay, qué rica que está Risa Todos hablan del don que ella tiene en su boquita Cuando sale a trabajar, muestra su mercadería Trabaja duro a la noche, pero duerme todo el día Es mi panarrisa, la mejor amiga Si no tienes plata, ella siempre te acolita Rita Lazo, Rita Lazo, Rita Lazo No hay mujer como tú, pero contigo no me caso Rita Lazo, Rita Lazo, Rita Lazo No hay mujer como tú, pero contigo no me caso Pero contigo no me caso ¡Para los que me quedo en el sol, mi brother! ¡Y sigue la fiesta! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Con ustedes! ¡La vacancia! ¡La vacancia! Cuando yo te conocí Eras un tipo independiente Ninguna mujer sobre esta tierra podía detenerte Un día todo empezó a cambiar Y a tus salidas no eran frecuentes Y ver que un viernes en algún par Era una suerte ¿Pero qué pasó? ¿Por qué tanto has cambiado? Y en tu perfil Ya no eres soltero, apareces casado Si vuelves hoy Si vuelves hoy Los magos te perdonamos Si vuelves hoy Aquí como es debido Vamos a festejarlo Pero mi pana Es mandarina Cambio la noche de farra con los amigos Por la cocina Porque mi pana Es mandarina Apaga el celu Por la noche Y nos dice Que se quedó sin batería Y pongo la mano ahí ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Para que lo baile! ¡Yo, Pani Cruz! Si te dejan, pero... ¿Pero qué pasó? ¿Por qué tanto has cambiado? Y en tu perfil Ya no eres soltero, aparece el casado Si vuelves hoy Los magos te perdonamos Si vuelves hoy Aquí como es debido Vamos a festejarlo Pero mi pana Es mandarina Cambio la noche de farra con los amigos Por la cocina Porque mi pana Es mandarina Apaga el celu Por la noche Por la noche nos dice Que se quedó sin batería Y no te olvides Que aunque seas mandarina Te esperamos en la esquina Y como siempre En el abasto Y como siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.